... Bueno, acaban de ser reconocidas por el Consejo Municipal de acá en Sunchales. ¿Se imaginaban un reconocimiento de este tipo en el Día de la Mujer? No, la verdad yo no me lo esperaba, no me imaginaba un reconocimiento así. ¿Estaban emocionadas? Sí, sí, muy emocionadas, muy lindo reconocimiento. Contame un poco cómo es la vida en el campo. No, la vida en el campo es como dije, es muy linda, o sea, a mí me gusta el trabajo que tengo, es un trabajo lindo. Es trabajar todo el día a la par de mi marido, trabajar por los chicos, digamos, es algo lindo. Bueno, contame vos en tu caso en particular, además de vivir en el campo, de enfrentarte a estas condiciones, estás criando a siete niños. Sí, tengo siete hijos, tengo una nena que tiene 13, tengo un varón que tiene 10, después tengo una niñita que tiene 8, después tengo un varón que tiene 4, tengo otro varoncito que tiene 2 y tengo a Valentín que tiene 2 meses y días. Bueno, se sabe que la vida en el campo es más sacrificada, por ahí no hay tantas comodidades como en la ciudad, pero ninguna de ustedes se quejó. No, no, no me quejó, no me quejó de nada. Soy agradecida de mi trabajo y me gusta, me gusta lo que hago, me gusta mi día, me gusta mi vida. ¿Cómo es un día en el campo? No, un día en el campo arrancás a las 3 de la mañana y después no sabes cuándo terminas, claramente. Felicitaciones. Gracias. Bueno, contanos vos que también estás involucrada en la escuela. Sí, participo en las cooperadoras y bueno, aparte de todo el trabajo que uno tiene en el campo. Igual es un gusto ayudar con la escuela. Sí, 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 lo hago de corazón. Contame un poco cómo es el día en el campo. Yo arranco a las 4 y bueno, como dijo Marisa, no se sabe cuándo termina la hora del trabajo del campo. Codo a codo con tu marido. Sí, sí, sí. Trabajamos los dos y bueno, los chicos también los ayudan. Hay uno que tiene 13 y el otro 10 hacen lo que ellos pueden, pero siempre colaboran. ¿Te esperabas este reconocimiento? No, sinceramente no. Felicitaciones. Gracias. Bueno, recién has sido reconocida por el Consejo Municipal de Asunchales y lo decías durante el acto, ¿no? ¿No te imaginabas que a esta edad te iban a estar dando un reconocimiento? No, no lo iba a imaginar, no. La verdad que nunca, pero fue un acto muy lindo. Y muchos recuerdos, lo mismo cuando estuvieron en casa, muchos, muchos recuerdos que uno los ha pasado, vivido, muy bien, muy tranquilo. Y bueno, ya había momentos muy malos, pero era otra vida, más tranquila, más linda, más unida la gente. Pero, muy bien. ¿Qué es lo que más te acordás de aquella época? Sí, que había un sacrificio por mandar a los chicos al colegio, por eso, pero uno con toda alegría siempre lo hicimos. Así que muchos, muchos recuerdos, pero gracias a Dios lo estamos disfrutando. Pero, lamentablemente, hace cuatro años que estoy sola, pero lo gozamos lo mismo cuando vivimos al pueblo, hemos viajado. La gente del campo, bueno, no vemos que sufra la vida en el campo, ¿no? ¿Lo vive con orgullo, con dedicación y demás? No, se vive, se vive con orgullo. Y sí, porque a veces también uno no está bien o con gripe o con algo y hay que enfrentarlo, enfrentarlo lo mismo. Pero Dios siempre le pone la mano, nos ayuda. Pero yo estoy muy contenta por la vida que he pasado. Yo a veces escucho que por ahí los de la ciudad somos medio quejosos, o los chicos en la escuela se quejan cuando no hay aire acondicionado, cuando no hay calefacción. ¿Qué le diría a toda esa gente? No, no, no había nada, nada. Nosotros ni luz cuando estábamos nosotros, lo mismo para ordeñar todo a mano, porque no había todavía corriente. Así que tenía que hacer un sacrificio y sí o sí había que venir. Pero uno lo hizo y no está más arrepentido. Bueno, felicitaciones y disfrutaste reconocimiento en familia, muy merecido, por cierto. Bueno, muchas gracias por ustedes y muy lindo recuerdo.